Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. El dictamen que estamos poniendo a su consideración se refiere a una iniciativa presentada por distintas senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y tiene como sustento la reforma constitucional al artículo 4º aprobada en el 2011 donde se establece el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Dicho cambio elevó a rango constitucional el derecho humano a la alimentación y responsabiliza al Estado de su protección y de garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos a través de dos líneas de acción. Primera, un marco normativo que regule o establezca las condiciones para hacer efectivo el espíritu de la reforma constitucional. Segundo, el diseño de políticas públicas necesarias para lograr que el derecho alimentario se cumpla. Con base en lo anterior, las comisiones dictaminadoras hemos considerado que la propuesta que hoy se pone a su consideración resulta pertinente puesto que atiende la necesidad de fortalecer el marco normativo para mejorar el acceso a la alimentación. La propuesta que hoy les presentamos hace referencia también a instrumentos internacionales que han sido ratificados por nuestro país, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estos tres instrumentos señalan la importancia de adoptar medidas para garantizar que la población tenga acceso al derecho a la alimentación a través de la producción de alimentos. En particular, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia, incluida la alimentación, vestido, vivienda, adecuados. En este contexto, los integrantes de las comisiones dictaminadoras, atendiendo estas recomendaciones, consideramos pertinente aprobar la propuesta de las legisladoras, toda vez que en el mismo sentido la FAO ha hecho diversas recomendaciones a los países latinoamericanos en el sentido de fomentar la agricultura familiar. Uno de los principales beneficios de la agricultura familiar que resulta importante y valioso es el hecho de que este tipo de producción de alimentos, además de ser un pilar para la seguridad alimentaria, es una de las acciones que mejora sustancialmente las condiciones de vida de mujeres, niñas y niños. Esto debido a que muchas de las huertas familiares son conducidas por mujeres y su producción es de autoconsumo. Esto permite el empoderamiento económico y social de estos grupos, según lo han referido expertos en materia. Otros beneficios que las comisiones dictaminadoras hemos considerado es el bien que la agricultura familiar hace al medio ambiente, situación que ha sido ampliamente divulgada por la FAO, especialmente en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar. En 2014, en donde se mencionó que este tipo de producción tiene un amplio potencial para erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y cuidar nuestro planeta. Esta propuesta permite también ligar la agricultura familiar con las cooperativas agrícolas, al brindar mayores oportunidades a las familias productoras para comercializar su producción y lograr mejores condiciones. En cuanto a la propuesta enunciada en el primer apartado de la iniciativa en relación con las acciones transversales, integrales y concurrentes, consideramos que el texto de la ley vigente resulta claro en la obligación de parte de los tres niveles de gobierno y en la implementación de las acciones concurrentes. El replanteamiento de la transversalidad e integridad requieren un debate más amplio dentro de los principales establecidos en la Ley General de Desarrollo Social, lo cual escapa a los alcances del presente dictamen, razón por la cual se omite esta modificación. En conclusión, la experiencia internacional señala que gracias a la creación de huertos familiares han podido desarrollarse y conservarse una gran diversidad de cultivos. A través de esto, un entorno apropiado y técnicas adecuadas de cultivo en países como el nuestro contribuyen sustancialmente a la seguridad alimentaria y subsistencia de la población. Es cuanto, señor Presidente.